Y Susana Jamones Tinelli y Susana Jiménez Otro Gustavo que ponemos acá en silla de ruedas En fin Otro ahí que se parece al de Calle 13 Levantando una copa como un premio Watch También es una persona con una discapacidad Pero la de esta persona no es intelectual sino física